Bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a enseñar a realizar esta hermosa bota navideña. Es muy rápida, muy fácil y con pocos materiales, así como nos gusta. Nos puede servir para decorar nuestro hogar, decorar la puerta a la entrada de nuestra casa, dar un obsequio en esta época navideña y por qué no pensar en la idea de negocio. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas el paso a paso y cada detallito que hacen hermosas estas manualidades. ¿Ya te suscribiste al canal? ¿Aún no lo has hecho? Pues este es el momento en que lo hagas. Suscríbete al canal de Aprende con Carmen, donde te voy a estar enseñando manualidades navideñas. Vamos a realizarla. Acompáñame. Tengo el molde de la bota que lo voy a cortar en fliss color rojo. La cabeza y el cuerpo del nieve también en color blanco, en fliss. La nariz en pañuelo en sí, al igual que el sombrero. Un trozo de cinta para decorar el sombrero de color dorado. Y para la bufanda, esponjillón a rayas de color. Corto la bota según el molde. Si lo voy a coser a máquina, debo de tener presente que voy a dejar un centímetro de más hacia los lados. Si lo coso con puntada filete solamente con el molde, así nos va a quedar bien. En la parte superior, como en el cuello de la bota, voy a doblar tres centímetros como para hacer un pequeño dobladillo. Cosí la bota a máquina y le doy la vuelta por el derecho y empiezo a pegar lo que sería el cuerpo del nieve, una pieza de guata y una de fliss color blanco. La puntada que voy a usar va a ser de abajo hacia arriba, tomando el rojo y sacando la hebra, la aguja, por el fliss blanco. Y haciendo puntada filete. Siempre trato de sacar muy bien lo que es la costura para poderlo pegar al borde de la costura de la bota con el fliss blanco. Y de esta manera el hilo o la puntada me va a quedar sobre la tela blanca y no sobre la roja. terminamos lo que es el cuerpo y ahora seguimos con la cabeza también con una pieza de guata, las dos de fliss y la cosemos con puntada filete por todo el rededor. Aquí tengo lo que es la bufanda, lo hice en esponjilla, guata y una pieza de interlón, esto es lo que le colocan en el cuello a las camisas de los caballeros para que me de un poquito como de firmeza pero tampoco que me quede tan rígido, tan duro. Lo pego muy suave, no lo voy a templar para que no se me vaya a deformar las rayas de esta pieza. En esto es lo que va a ir detrás de la cara del miele. y 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 Estas son las tiras o los extremos de la bufanda, lo voy a cortar las piezas también en internón, con guata y el esponjilla. Tengo que tener presente de que estas piezas no me vayan a quedar de la misma forma, en el mismo sentido de las rayas en las que está la otra, la otra pieza de la bufanda porque estas son las que van a quedar verticales, lo que va a colgar por decirlo así de la bufanda entonces ellas van en posición horizontal esta otra pieza Ahora voy a cortar así Como pueden ver yo para los moldes utilizo Almanaques viejos, cartones de alimentos, de cereales Todo lo que me pueda servir para sacar moldes Tengo aquí ya las dos piezas de paño lency Y una porción de guata Voy a coser por todo el contorno Lo voy a hacer con una hebra de hilo color naranja Y una hebra de dorado Al terminar de filetear le voy a hacer estas rayitas que se le ven a la zanahoria Entonces hago una puntada larga, sencilla Una larga Salgo nuevamente Y hago otra larga Introduzco la aguja y la saco ahí como a medio centímetro Y trato de hacer otra vez la puntada pero que no me coincida con esta Si esta fue larga, esta trato de hacerla cortita Y en el espacio que hay aquí la hago larga Para que se vea como si de verdad fueran las rayitas de la zanahoria Vuelvo y saco como a medio centímetro Y hago lo mismo Si esta fue larga Trato de que esta sea cortita Y esta larga Como a este extremo ya se va angostando Voy a hacer solo una Tengo ya todas las piezas fileteadas Y en este momento voy a colocarlas Para ver como es que me van a quedar Para después empezar a pegarlas La parte que me sobró de la bufanda Esta es la que yo voy a pegar por debajo de la cabeza del nieve Entonces voy a medirla en que partes que yo debo de pegarla Y la dejo lista Para la nieve que va en el gorro Solo la voy a pegar con un poco de silicona Para que no me quede tan aplastada Es una sola pieza Le aplico este pegante para escarcha murano Por todo el contorno de la nieve Voy a ensayar primero en una cartocita Que no me voy a hacer Voy a hacer una línea muy delgada de esto Porque aquí cuando él seque Le voy a aplicar la escarcha murano Si creemos que es necesario Darle una segunda pasada De este pegante Para que la línea nos quede más gruesa La podemos hacer Eso va a gusto de cada una Aquí empiezo a pegar ya Todas las piezas Y lo primero que hago Es pegar la bufanda A la cabeza La parte que me sobró de la bufanda La pego por la parte de atrás Hago presión Y por el frente Esta por aquí Solo Por el contorno Por donde se hizo el filete Hasta aquí Lo voy a pegar Y hago presión Ya pongo las piezas Sobre la bota Pongo los ojos Y maquillo Para saber Donde va Puedo colocar la nariz Y donde voy a marcar Lo que va a ser La boca Teniendo ya la nariz La boca listas Ya puedo pegar los ojos Y hacer las cejas Y hacer las cejas Y ya está Está seco Queda como Transparente Lo que yo voy a hacer ahora Me ayudo con una cucharita desechable Y empiezo A esparcir La escarcha murano Por todo El borde De lo que es la nieve Donde apliqué el pegante Cuando lo haya aplicado Empiezo a hacerle presión A la escarcha Para que se fije Al pegante No interesa Si se sale Del borde Pues da un poco Como de visitos También Toda la copa Del sombrero Levanto aquí Levanto aquí la cabeza Un poquito A ver como me queda Un poquito más Creo que ahí Ahí se va a quedar Voy a colocarle un alfiler Para que no se me mueva Ahí Ese es el sitio De vivir Aquí en esta parte Lo voy a aplicar por partes Notan al borde Del sombrero Para que no se me vaya a salir Por esta parte Antes de pegar por completo El sombrero Le voy a colocar Una cinta dorada En la base De la copa Y también Un trocito De millaré Sobre la cinta Para que Me dé más Brillo Los pego con silicona Y los extremos Por la parte de atrás Sombrero Desde más Les pequeña Surge Niño 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 Le pego mi yare en la parte superior de la bota por todo alrededor y con esta misma hago un ganchito que me sirva para poder colgar la bota Corto las hojitas de muérdago, las bordo por todo el centro les hago la venita y en los extremos les voy a pegar una lentejuela con una mostacilla Corto las hojitas de muérdago, las bordo por todo el centro Corto las hojitas de muérdago, las hojitas de muérdago, los trozos, los trozos, los trozos, los trozos y los trozos silicona, entonces voy a tapar ese pedacito de silicona bordando esta estrella aquí en lo que es la parte del cuerpo del nieve voy a volverle a aplicar este pegante unos puntitos para decorarle con escarcha mural gracias por haberte quedado hasta el final y si este vídeo fue de tu agrado coméntalo compártelo y regálame un like nos vemos en un próximo vídeo con más manualidades dios te bendiga